¡Tributo para Yo Arroyo! ¡Donde esté papá! ¡Dice! En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las galles de Cartagena ¡Aquella historia vivió! ¡Dice allí! Llegaban esos negreros Áfricanos en cadena Desahogaban mi tierra ¡Esclavitud perpetua! 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 Si mi gente este tema es dedicado al día de la hispanidad Una bulla por el día de la hispanidad Escuchen la letra y dice Un matrimonio africano Es la voz de un español Le daba muy maltrato Y a su negra le peco Y fue allí Se reveló el negro Tomo, tomo de casa por su amor Ya se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la 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 negra Esa negra se le representa No le pegue a la negra Ya se escucha, se escucha en la verga No le pegue a la negra No le pegue a la fría No le pegue a la negra Español con el alma negra No le pegue a la nieta Aunque la aprieta se le respeta No le pegue a la nieta Aunque no le pegue a mi negra vomita No le pegue a la negra No le pegue No le pegue a la nieta De Cuba Y ahora el macabro Y mi Kiki Piano, piano, piano Música Español con el alma negra No, 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 no le pegue a mi negra No, 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 no le pegue a la nieta No le pegue a la negra Pero que yo nací en el arauca vibrador No le pegue a la nieta Donde se baila y se encanta la salsa mejor No le pegue a la nieta Oye, regálame un poquito de monitor No le pegue a la nieta 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 No, 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 no. ¡Ah!